Ahí está Johnny Chirinos. Un nuevo transitar en el béisbol profesional venezolano. El rolling es por tercera, mete el brazo a la inicial, ligeramente abierto. Esto sí es delicado. El globito detrás del campo corto, aparece allí Martínez. Calma, viene para la goma, el lanzamiento, abanica el tercer strike, está ponchado, termina el primer capítulo de Magallanes. Detrás Tigres de Aragua en el cierre. Batea navegantes del Magallanes, rolling por tercera. Cuthbert tiene el disparo a la inicial, sí. Ponchó a 20, en esos 18 innings, le dieron 17 hits, 6 carreras. Ahí está ubicándose Tochi y Chirinos. Le pone el bate, sale un globito. Los persigue en zona de foul, Jorman Rodríguez. Y la captura para el último out. A las 6 con la doctora Mónica Fernández. El fly, a terrenos del centro. Selección que lamentablemente no pudo trascender, cuando aquí iba a fallar de Amarista. A Rodríguez. Le canta en el tercero a Rodríguez y está ponchado. Vía rápida el tercero de Magallanes. Y sigue arriba Tigres de Aragua. El rolling por tercera. Cuthbert. Canal. El envío. En el primer bote la tiene Amarista. Rápidamente la suelta la inicial y por la vía 43. El rolling el pitcher la tiene Chirinos. Y por la vía 13 retiran a Carrasco. Termina el cuarto capítulo.